¡Hey! ¿Tú? ¿Estás viendo mi vídeo y no estás suscrito? Mira, más del 50% de los que ven mis vídeos no está suscrito. Así que aquí tienes este botón para suscribirte. Bueno, muchas gracias por suscribirte. Yo soy Alinex y procedo con el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Alinex89 y hoy estoy muy 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 contento porque mi canal lo he abierto en una plataforma llamada Kosteve. Está apareciendo ahora en la pantalla la aplicación y me está gustando un montón. Likes, visualizaciones, comentarios, dinero. Ojo, en esta plataforma no necesitas requisitos mínimos como en YouTube para poder monetizar tu contenido. Y si das like a mi vídeo, tú también consigues dinero. Así que amigo, busca ahora Kosteve porque es una plataforma muy guapa. En fin, al caso. Quería darles las gracias porque estoy creciendo muy rápido en Kosteve. Me está gustando mucho y bueno. Espero que vosotros también utilicéis esta aplicación lo más rápido porque... La verdad, no se sabe cuánto va a durar este público y bueno. En fin, no importa. Aquí en esta pantalla se está apareciendo esta imagen de acá con el nivel que tengo preparado para hoy. Que por cierto, hoy es el Weekly Demon que tengo preparado. Oh my God, es domingo. Bueno, he decidido subir hoy porque ayer me daba pereza porque era sábado y como he dicho que... Si sábado o domingo iba a subir el Demon. Bueno, mañana es lunes, mañana empieza la semana normal. Y bueno, así que subiré los vídeos normales. Los niveles Harder e Insane que tengo preparados. Bueno. Ah, espero que os haya gustado el tutorial porque me ha costado mucho. Así que bueno chicos, me dejo de charla. Yo soy Lenin Chantinojueva y os dejo con el nivel. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.